hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal bueno vamos a analizar lo que ha sido este este partido en el que el barça ha quedado fuera de la champions empate a uno ante el parís saint germain hay mucho que comentar de este partido la verdad que es una decepción relativa porque es evidente que el barça tenía muy poquitas opciones de remontar ese 1-4 y la sensación que me deja el partido y seguramente hay muchos culés que estáis viendo este partido la sensación que me deja es que el barça ha habido momentos en los que ha tenido la posibilidad de verdad de remontar ha hecho un muy buen partido el barça yo yo creo yo digo que ha hecho un gran primer tiempo para mí ha hecho un gran primer tiempo el barça luego la segunda parte se ha ido cayendo el equipo poco a poco pero ha sido muy superior al parís saint germain lo que pasa claro lógicamente ahora ya podemos hablar ahora vamos a realizar un poco en profundidad es el penalti de messi entra todo eso ya eso ya bueno eso es todo esto es muy relativo lo cierto es que hoy futbolísticamente el barça ha crecido y ha hecho un buen partido lo que pasa que lógicamente bueno no ha sido capaz ni siquiera de ganarlo o sea no ha tenido la capacidad en el área resolutiva que necesita un equipo como el barça pero bueno vamos a analizar bastantes cosas porque hay algunos aspectos digamos para el optimismo del barcelona en una noche desde luego de bueno pues una noche triste porque el barça ha quedado fuera de la champions en octavos de final cosa que no pasaba desde hace muchísimos años es decir que incluso el batacazo es mayor a los de liverpool en semifinales a los de la roma en cuartos de final etcétera etcétera pero bueno vamos vamos por partes vamos a ver cómo ha jugado el parís saint germain amigos de mundo maldini así ha jugado el parís saint germain con keylor con florenzi marquinhos kim pembe y kurzawa gaye paredes y berratti dragsler mbappé y cardí ha dejado fuera de y maría que sigue sin estar al 100% lógicamente lo que ha hecho ha sido meter a dragsler un poquito por detrás para intentar combinar un poco más pero no lo ha conseguido porque ha tenido muy poco balón el parís saint germain ha estado a merced del barça permanentemente ha sido un equipo muy muy defensivo luego la segunda parte intentó cambiar lógicamente las carreras de mbappé sí que podían podían causar problemas evidentes y luego el barça ha salido con defensa de tres al final ha metido a de jong como central ha hecho un gran partido de jong lo que pasa que en un partido así en el que el barça tenía que atacar ha atacado mucho pero de yo un poquito más cerca del área seguramente podría haber producido más pero bueno y creo que es un buen partido como como central sacando bien la pelota permanentemente con deste y con jordi alba en los carriles y luego pedri que ha hecho un partidazo ahora voy a hablar un poquito de pedri en profundidad busquets griezmann y luego de embele y messi con este esquema de tres centrales de embele lógicamente se aleja de la banda juega por dentro y en esa posición de embele pues ha tenido una digamos una participación permanente en ataque pero es verdad que ha tenido muy poquito muy poquito brillo en cuanto a las posibilidades en los últimos metros porque es que lo ha fallado todo de embele hoy era el día para que embele pudiera haber hecho mucho más y al final ha estado ha estado muy mal con la espada en el área igual que le ha pasado a todo el barça desde luego bueno hay mucho que comentar del partido quiero saber vuestra opinión es un partido triste para el barça lógicamente las opciones eran pocas pero pero bueno en digamos que la sensación es que el barça ha sido no superior ha sido muy superior y yo no creo sinceramente no creo que pochettino haya planteado el partido a la defensiva no creo que pochettino haya haya mandado al equipo a meterse atrás a para petarse atrás para desesperadamente intentar que el tiempo pasará yo creo que ha sido el barça el que ha metido atrás al parís saint germain yo creo que ha sido el barça el que ha metido atrás al parís saint germain el barça ha desconectado a berratti ha hecho una cosa el barça que yo muchas veces le reprocho que no hace y es que ha presionado muy bien la salida del rival o sea el barça lógicamente como no vinaba tanto cuando perdía la pelota estaba muy cerca para recuperarla y estaba muy cerca en esa presión y el barça es que él no le duraba nada la pelota al parís saint germain y el barça la verdad que en el primer tiempo le ha pegado un baño tremendo al parís saint germain pero un baño un baño yo diría que por momentos es escandaloso llegando por las bandas por dentro apareciendo messi apareciendo pedri del que quiero hablar bastante luego después insisto pero le ha pegado un baño al parís saint germain lo pasa que bueno el a ver puedes dominar mucho puede generar mucho peligro pero al final necesitas ser más resolutivo en el área el barça no ha sido resolutivo en el área no ha sido encima ha tenido ese penalti del englet he comentado el partido en cope y estábamos comentando a mí a mí me parece penalti a mí me parecen penaltis los dos que ha pitado pero son penaltis llamemos penaltis modernos no estos penaltis se están pitando ahora a ver el englete en la carrera tira icardi que va a rematar un balón yo creo que yo lo que es penalti sinceramente si me parece penalti y luego también me parece penalti el que le hacen antuan griezmann que son penaltis que a lo mejor son involuntarios pero es que yo esto lo he hablado mucho con amigos árbitros de primera división al final los y esto es un tema que un día lo podemos tratar en profundidad al final normalmente el 95% de las veces un defensa hace un penalti sin querer o sea es muy difícil que un defensa diga voy a hacer penalti eso es prácticamente imposible con lo cual muchas veces tú estás disputando un balón y al final haces un penalti involuntario y es lo que le ha pasado al englet y es lo que le ha pasado probablemente también el penalti que le han hecho ante antuan griezmann pero bueno no me quiero detener demasiado en eso en ese tema por cierto me ha visto antes la imagen de mingueza mingueza ha intentado controlar a mbappé que es un jugador incontrolable en un partido muy para mbappé y no tampoco bueno mbappé ha marcado el penalti pero luego ha tenido una muy al final para incluso ganar el partido del parís saint germain pero le han controlado relativamente bien primero mingueza es verdad que le vio amarilla luego entró junior flipo para jugar de central por la derecha en defensa de tres porque ha mantenido la defensa de tres y bueno al final mbappé ha sido bastante controlado para lo que podía ser en un partido que era muy propicio para para kilian mbappé me ha gustado messi la primera parte menos en la segunda ha ido desapareciendo del partido progresivamente messi un poco cuando ya se iba viendo que el barça iba quedando así sin opciones pero el primer tiempo que ha hecho mes ha sido muy bueno participado permanentemente recuperando balones trabajando marcando un golazo un golazo que ha marcado leo messi espectacular y luego bueno ha fallado el penalti que hubiera sido el 1-2 yo tengo la sensación esto nunca lo vamos a saber amigos del mundo maldini por supuesto que ahí está dembélé que dembélé me ha gustado pero creo que ha estado poco resolutivo en el área como 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 debería digo que leo messi vamos a ver esta imagen aquí de leo messi yo creo que leo messi ha fallado ese penalti y yo creo sinceramente y lo digo de verdad o sea esto no se podrá saber nunca se va a poder saber pero yo creo que si hubiera marcado el 1-2 en ese penalti el barça tenía bastantes opciones de pasar lo digo sinceramente porque el parís alemén estaba estaba totalmente a merced del barça y es verdad que ese penalti es fronterizo porque ese penalti es el momento del que marca el golazo leo messi ese penalti amigos de mundo maldini hace que el parís saint germain se vaya con empate y en el descanso es cuando pochettino sin ninguna duda mandó del equipo más arriba ya ha habido 20 minutos 20 25 de la segunda parte donde el parís saint germain sí que ha apretado más arriba el partido se ha emparejado bastante hasta ya el tramo final donde el barça ha vuelto a dominar pero ya prácticamente sin opciones porque ya no quedaba tiempo para para hacer tres goles y que ahora hablar de pedri aquí tenemos a pedri celebrando el gol junto con leo messi dentro de una noche muy triste para el barça para el fútbol español en general el fútbol español tenía cuatro representantes en octavos de momento ya sólo quedan dos y veremos qué pasa con el madrid con el atlético de madrid es un día triste para el fútbol español en general yo creo que la consolidación de pedri en un partido de este nivel a mí me ha parecido un partido impresionante de pedri lo digo así me ha parecido me ha parecido un partido impresionante de pedri amigos de mundo maldini porque me ha parecido impresionante porque un jugador con la poca experiencia que tiene a este nivel pedri es que ha acabado manejando el partido a su antojo jugando en el medio campo se lo ha hecho todo ha recuperado balones una barbaridad balones ha distribuido balones ha jugado con messia digamos que ha sido el jugador total no y además con una clase que tiene me comentaba un amigo me mandó un whatsapp mientras comentaba el partido de la red que decía que tenía cosas de iniesta bueno pues yo no sé si exactamente eso ese cambio de ritmo de iniesta a lo mejor no tanto pero desde luego es un futbolista para marcar una época lo digo así en el barça lo digo así creo que no estoy exagerando igual que es un jugador para marcar una época en bapé que vemos ahí por supuesto pero bueno me ha encantado el partido de pedri me ha gustado mucho el partido de de jong también lo que pasa que claro de jong jugando en esa posición de central en la salida balón sí luego ha tenido ha sido muy poco determinante el ataque y luego bueno keylor navas que ha sido el hombre del partido para el parís saint germain si pedri ha sido el mejor del del barça en mi opinión keylor navas ha sido el mejor del parís saint germain parando un penalti haciendo dos o tres intervenciones clave en el primer tiempo alguna incluso en la segunda parte también donde el barça es verdad que poco a poco el barça se ha ido apagando 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 según ese es el gol de leo messi que ha sido un golazo espero que no sea su último gol en champions con el barça y me encantaría que siguiera a leo messi eso eso sólo sólo sabe él y a lo mejor ni él ahora mismo no pero digo que poco a poco se ha ido apagando el barça ha sido apagando ha sido apagando ya bueno el tramo final de partido ha sido ya prácticamente sabiendo que no había opciones para para una remontada que ya no quedaba tiempo en fin la sensación es que el barça en la ida tuvo esa pájara o ese gran partido del parís saint germain las dos cosas juntas que la dejado fuera y la sensación que me queda es que pues la diferencia lógicamente no es la que había en el partido de ida tampoco seguramente es la que había el partido la que ha habido en el partido vuelta pues también es un partido muy condicionado por el resultado de la ida y porque no estaba ni de maría ni neymar en el parís saint germain quiero decir para terminar amigos de mundo maldini que me parece el parís saint germain uno de los grandes candidatos a ganar la champions igual que el manchester city igual que el bayern de munich para mí son los tres principales lo que ya veremos porque lógicamente si el madrid pasa pues 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 lógicamente el peso del madrid puede ser importante pero me parece que son los tres principales candidatos city bayern de munich y parís saint germain luego pueden pasar muchas cosas porque la champions es apasionante y aquí la vamos a disfrutar lamentablemente sin el barça y lamentablemente sin el sevilla pero la vamos a seguir disfrutando muchísimo noche triste para el barça noche digamos de cierta sensación de recuperación el barça tiene ahora por ciento la otra más noticia para el barça es que gana atlético de madrid le ha metido ya más seis puntos de ventaja pero digo bueno a la liga para la liga queda mucho para el barça y el barça tiene que intentar afrontar ese doblete liga y copa y convertiría la temporada en muy buena temporada si gana liga y copa y hace doblete está por ver por supuesto gracias por estar ahí amigos de mundo maldini chao 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 chao